Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan de una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entalladas Resultan las consentidas pa' cotorriar No importa si son morenas, rubia o blancas Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor ¿Qué es la situación? Las otras se van de compras con su marido Algunas no alcanzan puerta de salvación No importa si son morenas, rubia o blancas Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor, ay, doña Leonor